Música Vamos caminando a la gran Jerusalén Y nos acercamos a la Santa Ciudad Es para encontrarnos con el Salvador Y darle honra y gloria por su grande amor Es para encontrarnos con el Salvador Y darle honra y gloria por su grande amor Música Sube, sube, sube la escalera Y no mires nunca para atrás Porque puedes perder un pentaño Y tu vida puede fracasar Sube, sube, sube la escalera Y no mires nunca para atrás Porque puedes perder un pentaño Y tu vida puede fracasar Todos los cristianos van subiendo la escalera Que mi Jesucristo ha puesto para ir al cielo Y los que vencieren no tendrán la corona Que está preparada para el vencedor Y los que vencieren no tendrán la corona Que está preparada para el vencedor Sube, 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 sube la escalera Y no mires nunca para atrás Porque puedes perder un pentaño Y tu vida puede fracasar Y tu vida puede fracasar Sube, sube, sube la escalera Y no mires nunca para atrás Porque puedes perder un pentaño Y tu vida puede fracasar Y tu vida puede fracasar